Hoy nos encontramos en Voto 24 en la Estrella de Panamá. Estamos haciendo una serie de entrevistas a todos los candidatos presidenciales para conocer sus propuestas en diferentes temas de la actualidad nacional. Podemos entender que vamos a hablar de economía, vamos a hablar de transparencia, de medio ambiente, de las cosas que debemos solucionar urgentemente y las que no tan urgentes, cuáles son las propuestas y qué distingue a cada una de las propuestas de los candidatos. Ese es el chiste y hoy vamos a conocer el plan de trabajo, por así decirlo, de la licenciada y profesora de Economía Maribel Gordón. Gracias profesora, ella es candidata por la libre postulación, la libre independencia iba a decir, la libre postulación, y nos acompaña como una de las propuestas en el tono de diferentes, que vamos a hablar de diferentes cosas, es lo que quiero decirle. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bienvenida profesora. Bueno, la propuesta de Maribel Gordón Calderón, no es la propuesta de Maribel, es la propuesta de un conjunto de organizaciones y población que han clamado por años sus reivindicaciones, su vida, en términos de hacerla realizable, por eso le hemos denominado el plan para la vida digna. Correcto. La primera pregunta que yo quería hacerle con respecto a nuestro cuestionario es saber si usted tiene en mente cambiar la constitución, sí o no. Hemos dicho que sí, pero no parches, no paralelas, sino una constituyente originaria que es un proceso participativo en el cual deben estar todos los sectores de la vida nacional y social planteando sus reclamaciones, haciendo sus propuestas para tener una carta magna que se corresponda con el desarrollo nacional y social. ¿Y cómo van a estar representados todos esos sectores en la práctica? Es uno de los problemas que tenemos. Aquí cada gobierno que llama a supuestos diálogos dice quién es el mediador y decide quiénes participan. Acá se trata que las comunidades, que las organizaciones sociales, gremiales, empresariales, de productores, los artistas, los deportistas, la juventud, la mujer, el afrodescendiente, el campesino y el indígena elija a sus representados en un gran proceso de consulta. Me gustaría entender más o menos, usted tiene una cantidad de personas que van a estar trabajando en eso. O sea, ¿tienen en mente cuántas personas pueden ponerse de acuerdo para esto? Yo creo que no es un problema de la cantidad, sino del objetivo que perseguimos, porque esa es la base de cualquier política pública, de cualquier política económica. ¿Qué es lo que se percibe? ¿Cómo se quiere hacer? ¿Y cómo se va a hacer, además de designar los representantes, la consulta? Bueno, otro tema, pasando al tema de la caja de seguro social, profesora. Nosotros estamos pasando una situación de déficit en el IBM, para nadie es un secreto. También conocemos que parte de la propuesta de algunos sectores trabajadores es que se fusionen los programas, el mixto y, por ejemplo, el definido. ¿Usted comparte esa visión? Nosotros no hemos planteado fusión, hemos planteado regresar al programa solidario como única base de garantizar a esta generación y la futura el derecho a pensionarse. Y hemos cuestionado la base de paramétricas que son recurrentes. El programa enfrenta un problema, una crisis, un déficit, producto que en el 2008 el gobierno de ese momento, a través de la ley 51, cerró la principal fuente de ingresos que tiene el programa de pensiones, que son las cuotas. Dijo, a partir de aquí nadie más ingresa y eso ha generado el déficit. Pero, profesora, si usted dice que vamos a volver al solidario, ¿qué va a pasar con el sistema mixto? Bueno, hasta ahora nadie sabe qué está pasando en el sistema mixto. A la juventud se le dijo que todos los años iban a recibir un informe financiero, no se ha recibido. Pero, ¿qué va a ser mayor? Pero, frente a eso, en otros momentos, por ejemplo, en el 2008 se entregó un supuesto adelanto de 500 dólares para que la gente se cambiara. El Estado tiene que hacerse responsable de un proceso donde reingrese a los pensionados por cuentas individuales al programa solidario. Y esto es factible en la medida que en el programa de cuentas individuales las pensiones son menores, a pesar de pagar lo mismo. Aún así, las estimaciones de la OIT señalan que eso no es suficiente para poder alimentar el fondo. Cualquiera que sea este le va a dar un poco de oxígeno, pero después va a volver al mismo problema. ¿Cuál va a ser su fórmula para poder reflotar a largo plazo este programa? Yo creo que uno de los temas importantes en eso es adesentar la caja del Seguro Social. No es posible que usted pague la cuota, el sector empresarial lo retenga, la patronal también que incluye al gobierno y no le entrega la caja. La caja ha sido utilizada como caja menuda de los gobiernos, como aval de la deuda externa. Se ha hecho inversión especulativa y no productiva. La inversión productiva que puede hacer la caja genera empleo, salario y por ende cuota. Y sí, el tema de IBM, de pensiones, es un tema de seguridad social. El Estado tiene una responsabilidad allí. Pero profesora, según las estimaciones que ustedes dicen en adesentar la caja, exactamente cuánto puede recabarse con ese planteamiento. ¿Tienen ustedes alguna cifra? El tema, volvemos en la recaudación, es qué tan profunda es la crisis y qué tantos recursos se ha ido a la especulación. Hay que retornar recursos. El Estado tiene que generar un proceso transitorio de aportar, porque es seguridad social. La seguridad social tiene que ver con uno de los mecanismos de contribuir a la redistribución del ingreso. ¿Pero cuánto, profesora? Ahí es uno de los grandes problemas. Las estadísticas, los informes de la caja del Seguro Social no son confiables. Eso se ha señalado, la OIT planteó, efectivamente, que fue necesario para hacer una aproximación en el tiempo, poder depurar la data. Pero usted no tiene, para cerrar el tema, no tiene una cifra exactamente de cuánto, según su propuesta, debe de poner el Estado anualmente, porque necesitamos cifras para poder tener un panorama claro. Fíjate, hasta ahora se dice que 140 millones fue lo que se supone se iba a aportar por parte del Estado, cuando ellos profundizaron la crisis. Las estimaciones van a depender de la generación de empleo, porque si hay una población que no está cotizando fundamentalmente a la seguridad social, la caja tiene que aportar más. Si generamos empleo estable con salario, las aportaciones son menos. Esto no es un tema matemático como lo quieren hacer ver. Estamos hablando de un problema de vida saludable en el momento de la edad adulta mayor. Invertir, la seguridad social es inversión, no es gasto. Y es uno de los problemas que tenemos en la filosofía. ¿De qué depende ese monto que me estás planteando? Y quien te dice un monto exacto está mintiendo depende de la población que está ocupada, que tiene salario, que tiene estabilidad y que aporta a la caja de seguro social. Hoy 60% está en informalidad laboral. Si la quiero incorporar, el Estado tiene que invertir más. Bueno, profesora, esa es una de las siguientes preguntas, casualmente, que vamos a entrar al tema económico. ¿Qué va a hacer para generar empleos formales? Propuesta concreta. Eso está vinculado con el estímulo a los sectores productivos. Estamos hablando de la necesidad de estimular el sector agropecuario, industrial, agroindustrial para generar empleo digno con salario justo. Estamos planteando promover estos polos de desarrollo en las diferentes provincias del país en términos de una logística vinculada al desarrollo nacional. Eso debe generar empleo. Pero además estamos planteando invertir en investigación, desarrollo, tecnología e innovación. Ahí están los jóvenes. Y otro de los temas necesarios, bueno, hay un conjunto de actividades que deben proveer de empleo. Uno de ellos que hemos hablado, el ecoturismo, como una de las bases de desarrollo nacional. Estamos planteando la necesidad de fortalecer, de incentivar a la micro, pequeña empresa y al micro y pequeño productor. Con esa propuesta que usted señala, ¿cuántos empleos anuales formales cree que va a generar? Es uno de los problemas. Aquí se dijo, si la economía crece 7%, resolvemos el problema del desempleo. No es cierto. No, pero Maribel. Maribel Gordón es economista, no va a inventar cifras que son irrealizables, sino que tú tienes que fomentar estrategia de desarrollo nacional y social para poder resolver un tema tan importante, el empleo. El empleo, aquí la gente dice, vamos a crear 15 mil puestos porque voy a construir un megamol, que es empleo estacionario, que sigue profundizando informalidad. Esa ha sido una de las bases del error de la política económica. Fomentar el empleo en el sector agropecuario, ¿cuántos empleos me fomentan? A partir de generar base productiva de seguridad alimentaria, genera y generó en algún momento 16% de la ocupación. Hoy eso no pasa. El sector industrial tenía otro porcentaje de incorporación. Hoy no pasa porque hemos desmantelado y solo invertimos menos del 1% en innovación y tecnología, que son bases fundamentales para la generación de empleo. Bueno, entiendo. Y entiendo que usted tiene una diversificación de áreas, ¿no? Así es. De lo que usted considera que eso puede ayudar a resolver, pero todavía me quedo con un poco, con la duda de cómo va a achicar esa informalidad, porque no le entiendo si eso necesita de una inversión del Estado y cómo va a estimular esos rubros. Eso no me queda muy claro. Entiendo el concepto, pero no me queda claro cómo. La inversión del Estado debe estar focalizada en desarrollo nacional y social. Los sectores productivos es fundamental. Una inversión, un respaldo real a los sectores agropecuarios, industriales, productores. Volvemos al mismo problema. Una de las grandes dificultades y que se ha cuestionado la economía es el generar cantidad y no calidad. Es el querer decir, bueno, hay 60% de informales. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Es parte del problema que tenemos. Yo te puedo decir, el 14% de los informales, ¿dónde están? En el sector formal. ¿Ese sector no puede formalizar y generar empleo digno? ¿Salario justo? Hay que plantearse, efectivamente, no debe haber informalidad laboral en los sectores formales. Tengo otra pregunta en el tema económico para terminar este segmento. ¿Cómo va a frenar el endeudamiento del país? Quiero saber si usted piensa, ¿cómo va a tratar la deuda? ¿Por qué la va a necesitar para poder financiar el presupuesto? Si me dice que no, entonces, no, no sé, no creo que eso no pueda. Bueno, dígame su propuesta, ¿cómo va a manejar el endeudamiento? Te digo, uno de los problemas que tenemos con el endeudamiento es la forma como negociamos el pago de la deuda. ¿Qué pienso? La deuda se utiliza, una parte, para refinanciar la deuda, es decir, para pagar servicio de la deuda, intereses y amortización, no capital. Solo ese hecho hace que la deuda crezca. Además de ello, 20% del gasto social se va en corrupción. Entonces hay una deuda que ha estado financiando, ¿qué? La corrupción de unos cuantos que ninguno está siendo juzgado. Ahí tenemos un problema, hay que ordenar el presupuesto, principal elemento de política pública, la disposición de los recursos. ¿Cómo va a generar más ingresos, profesora? Fíjate, yo creo que si activamos los sectores productivos vamos a tener más ingresos. Si cobramos a los evasores de impuestos vamos a tener más ingresos. 66% de las personas jurídicas evaden impuestos, es decir, de cada 166 no pagan, sin anotar la ilusión fiscal. 33% del presupuesto, perdón, de los impuestos de ITBMS no llega a las arcas del Estado. Hay que hacer una política de corrección en términos de lo que es la recaudación fiscal. Eso es necesario. La otra pregunta que me gustaría, una respuesta un poquito más sucinta, es ¿cómo va a enfrentar los oligopolios en los diferentes sectores del país? Hay oligopolios claves que tenemos que enfrentar. ¿Cómo? El de la distribución de alimentos, el de los medicamentos, el de la energía eléctrica. ¿Cómo? Yo lo planteé, 2022, tenemos que establecer una política que se aplica en los Estados Unidos, que es la de regulación de los márgenes de ganancias. Ah, usted estaba hablando de regulación de ingresos. De márgenes de ganancias. De ventas. Márgenes de ganancias. Ajá, entiendo. Y eso, ¿hasta qué punto cree que le va a ayudar a deshacer los oligopolios? ¿Por qué eso le va a ayudar? Es uno de los mecanismos que entra a ordenar un proceso. Si tú tienes garantizadas ganancias extraordinarias y tienes un mercado que el Estado te lo garantiza, a pesar de que la Constitución dice que en este país no debe haber monopolio ni oligopolio, entonces, ¿qué estás haciendo como Estado? Pero, pero, ¿cómo? Hay que, ¿aplicar la Constitución? No, 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 profesora. Aplicar la Constitución. Lo que yo quiero entender es, el tener un margen de ganancia no va a evitar que hayan ocho o nueve empresas solamente o seis manejando un tema. ¿Cómo usted va a abrir a la libre competencia sin enfrentarse ante esa situación, o sea, a la empresa privada? Te pongo un ejemplo, en el área de la alimentación, una comunicación directa a productores-consumidores. En el área de los medicamentos, el Estado tiene que entrar y tener los otros mecanismos de adquisición de medicamentos que lo está planteando los organismos internacionales. Entonces, tú estás abriendo un mercado que los defensores de mercado tendrían que estar de acuerdo, porque dicen los defensores del mercado, donde hay oligopolio y monopolio hay imperfección, los precios son más altos. Y cuando hay imperfección, la propia teoría dice, el Estado debe intervenir. ¿Usted quiere estatizar algo? No, yo le he dicho estatizar. ¿Cómo va a intervenir? El Estado tiene que intervenir en temas, ya te dije, en el caso de la producción de alimentos, esto es una relación directa, tú puedes establecer mercados periféricos. En el caso de los medicamentos, el Estado debe comprar. ¿Los medicamentos? Claro, y lo puede hacer. ¿Y la empresa privada, no? No, no he dicho eso. Lo que he dicho es que eso va a abrir mercado, va a abrir ofertas, por decirlo en términos muy económicos. Si hay más oferentes, y uno de esos oferentes, más que una visión de rentabilidad económica y financiera, tiene una rentabilidad social, eso te elimina, te debe contribuir a reducir esas estructuras imperfectas. En plan de seguridad, profesora, ¿cómo va a enfrentar el tema de la narcopolítica? Y al decir esto, me gustaría escuchar en su respuesta qué tipo de herramientas va a tomar en cuenta. Bueno, yo creo que el problema es que aquí lo hemos centrado en la distribución, en los pequeños distribuidores. Tenemos que ir a las grandes cúpulas que manejan el narcotráfico y uno de los temas es financiar la política. Aquí se ha hablado de narcopolítica de manera creciente. Eso hay que enfrentarlo. Aquí tenemos que tener una política criminológica, en términos concretos, para ver las causas que generan el problema, atacarlas de raíz. Sé que es un tema difícil enfrentar el narcotráfico, pero lo tenemos que hacer. Y una de las formas es cerrando las puertas para que, por ejemplo, financien campañas electorales, que luego llevan a establecer estructuras en el órgano legislativo, en el judicial se ha hablado que se compran y venden fallos, y en el ejecutivo. Tenemos que cerrar eso. Profesora, cerrar eso implica tener un sentido de investigación muy claro y de poder encontrar la raíz de los fondos. ¿Cómo va a hacer eso? Quiero que me explique qué tipo de herramientas políticas va a usar para poder llegar a eso. Una política criminológica. La política criminológica empieza de toda la estructura, desde la estructura social a la estructura institucional. Tienes que iniciar adecentando institucionalidad, adecentando procesos políticos que llevan a eso, estableciendo relaciones sociales que impidan que nuestra población se haga presa de eso. Ayer conversábamos precisamente y alguien decía, un experto que vive la realidad de Colombia, no basta una cosa, hay que hacer una política integral. Y esa es la criminológica. Profesora, en temas de agua y medio ambiente, me gustaría conocer, ¿cuál es su propuesta para poder darle agua al canal y al consumo del país a larga data? ¿Tiene alguna propuesta específica? Establecerlo primero. El agua es un derecho. El agua de consumo humano es un derecho y hay que garantizárselo a la población. Aquí hay que preservar la naturaleza para evitar precisamente que las fuentes hídricas estén siendo arrasadas, producto de una política económica que privilegia consumismo. En el canal, indudablemente, el insumo principal es el agua. Tenemos que hacer un balance, pero en ese balance la vida humana debe prever. No es así, está en tercer lugar. Para nosotros el ordenamiento territorial hay que respetarlo y el ordenamiento territorial en este país pasa por el recurso hídrico. Yo no creo en crear autoridades que privaticen el agua, porque precisamente lo que está diciendo es que si tú tienes recursos, tienes derecho, pero que si una población no tiene recursos, no tiene derecho al agua. En otros países, y te pongo el ejemplo, algunos países de Europa, el agua es gratis, porque se garantiza, se entiende como vida. Y todos tenemos derecho a la vida. Profesor, entonces, ¿cuánto dinero va a necesitar para poder entregar el agua gratis a toda la ciudadanía y hacer el proyecto? A pesar de que es un derecho y nadie está discutiendo eso, pero entiendo en su planteamiento de que ese derecho debe de ser gratuito. ¿Cómo va a ser gratuito y cuánto dinero va a necesitar al Estado para subsidiarla? Debemos propender a que el agua sea gratuita como derecho. Lo que tenemos que hacer es ordenar el uso de los recursos en Panamá. Si le doy un incentivo tributario a un grupo turístico de cinco familias, eso el Estado lo promueve. Pero si damos algún incentivo a las familias en este país, en lo que se denominan transferencias, lo cuestionamos. Yo creo en la necesidad, por ejemplo, de establecer este mecanismo institucional que me lleve a un uso eficiente del agua, a la preservación de las fuentes hídricas. Por ejemplo, en Panamá se dice el 54% del agua potable se pierde. No producto de la ineficiencia, pero cuando yo investigo, porque tú me preguntas, resulta ser que ese es un sector que ha sido tercerizado. La empresa lo ve como costo, un Estado no puede verlo como costo. Pero profesora, yo entiendo que hay un desperdicio de agua y entiendo también que podría ser mejor y más eficiente el sistema. Pero aún así, creo que necesitaría una cifra para poder darle cara a su propuesta. O sea, ¿a qué estamos apostando? Porque en todo lo que yo entiendo, bueno, veo un papel, un rol del Estado más beligerante de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué sería esa cara, ese rostro que le va a poner de derecho al agua de dinero? Fíjate, todo lo que es necesidad básica, yo lo mido como economista, como rentabilidad social, no como rentabilidad financiera. ¿Qué quieren? Que digamos que vamos a invertir un dólar por cada panameño, cada panameño 4.3 millones. Aquí se han invertido, bueno, no invertido, se han gastado en obras suntuarias. Por ejemplo, 20% del gasto social se va en corrupción. ¿No crees que ese 20% del gasto social debe pasar a satisfacer necesidades fundamentales de vida? Porque voy a pasar ahora en la corrupción y quiero que me diga cómo le va a hacer para combatir la corrupción. Pero antes de eso, antes de eso, quiero pasar un poquito a la educación, si me lo permite. ¿Cómo no? Todo mundo habla de mejorar la calidad de la educación y se han hecho muchos estudios acerca de qué es lo que se debe de hacer al respecto. Hay varios factores que componen esa mejora. Dígame usted cuál es la primera movida, por así decirlo, que va a hacer usted para poder mejorar la calidad de la educación en el país. Lo primero que yo te aclaro, Maribel Gordón, no habla de calidad de la educación. La calidad de la educación la tengo que medir referente a algo. Yo siempre digo la educación tiene que apuntalar al desarrollo nacional y social. Hacia allá debe estar dirigida. Creo que hay que entender la educación como derecho. La necesidad de una educación pública. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Entender desde el maternal hasta la educación superior. El derecho a educarnos como base del desarrollo nacional y social de la población. Yo creo que esto es importante. Tenemos que garantizar la inversión. Fíjate, en la ley 47 se determinó 6% del presupuesto de educación. Ningún gobierno se lo ha dado. En el 2022, producto de la lucha, dicen 7% para educación. Resulta ser que no es 7% para educación, pero un listado de instituciones. ¿Cómo es posible que Panamá crezca más que Guatemala e invierta menos? Pero entonces, profesora, ¿cómo va a ser para eso? Deme una fórmula de cómo usted piensa garantizar la educación desde el más pequeño hasta el que está en la universidad. ¿Qué va a hacer Maribel para poder hacer eso? Bueno, nosotros creemos lo primero que cuando estamos en el párvulo que algunos llaman en el maternal, yo tengo que garantizar alimentación para el rendimiento escolar. Lo que pasa es que aquí se ha desintegrado la educación de las condiciones de vida. Un niño desnutrido no tiene rendimiento académico. Nosotros tenemos que caminar a una currícula que se corresponda con el desarrollo. Y aquí hay un conjunto de materias y asignaturas que han sido eliminadas. Productos que no se le ven validez en el mercado, pero sí en la realización plena. Yo creo en que las escuelas en algún momento deben caminar a una jornada permanente que permita en el espacio de la tarde o en el espacio de la mañana en algunos colegios lo extracurricular, la música, la danza, el deporte, las artes como parte de la realización. Y creo en una educación que sea crítica. Eso es lo que ha restado en estos momentos esa capacidad y oportunidad. El Estado tiene que ver la educación no como gasto, sino como inversión. Hace un momento usted hablaba de que el 20% del gasto social se va en corrupción. Yo quiero que usted me enumere, si es posible, cuáles son esas herramientas que usted va a emplear para poder bajar la corrupción. No sé si tiene algún porcentaje ideal para su gestión o cómo piensa medirlo. Fíjate que ahí sí te daría un dato, un número, un porcentaje, 0%. ¿Y cómo le va a hacer para que llegue a ese 0%? Investigando, juzgando, condenando y que devuelvan los robados. Tiene que acabarse con la impunidad. ¿Y cómo va a ser para que las personas que estén en el gobierno no hagan eso? En mi gobierno lo voto inmediatamente, en los gobiernos anteriores los voy a juzgar. Yo no hago pactos entre los partidos, entre los políticos, en donde no te toco a ti en el próximo periodo. No, aquí hay que juzgar. Cuando comencemos a acabar con la impunidad y eso se hace llevando a cada uno a ser juzgado, ese día comenzamos a frenar la corrupción. ¿Cuál es el problema? Aquí se hacen pactos no inscritos entre la partidocracia, eso es lo que ha pasado gobierno tras gobierno, donde no hay nadie preso, donde incluso hay gente que ha sido juzgada y condenada y está en la casa. Y te digo, ¿cómo lo hago? Panamá no merece que se diga que Panamá es cárcel, porque te doy país por cárcel. ¿Qué es lo que pasa con lo que llaman por ahí los ladrones de cuello blanco? Estás en tu país. Una vez un campesino nos dijo, yo estoy preso. Nunca he salido de Panamá. Ese es el mensaje que queremos mandar. O tenemos que juzgarlo, condenarlo y que vayan a la cárcel. Pero, profesora, sin tener que esquivar una responsabilidad de quien haya hecho algún acto ilícito en cualquier administración, ¿usted cree que sus palabras pueden interpretarse por la audiencia como una persecución? No es persecución. A nadie que no haya hecho nada tengo por qué investigarlo. Pero aquí hay listas de escándalos de corrupción y donde hay corruptos es corruptores, pero ha habido responsables. Si tú eres ministra de lo que sea, de educación, de vivienda, y se cometió bajo tu administración un hecho, tú eras la regente de esa cartera, eres responsable, tienes que investigarte. Si yo soy ministra o presidenta de algo y veo que se está cometiendo eso y no actúo, yo soy responsable. Mira, eso es cuanto a los... Eso no es persecución. Nada más quiero que me explique... Dígame. ...en su gobierno, en la forma de gestionarlo, ¿cómo va a evitar? Dígame, ¿qué herramientas va a implementar para evitar que sus funcionarios no cometan actos de corrupción? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Lo primero es que nosotros tenemos que establecer no un mecanismo de transparencia, porque aquí las leyes de transparencia son cosméticas, un mecanismo de responsabilidad y fiscalización, no del gobierno, sino de la población hacia el gobierno, y eso lo damos con participación ciudadana. Yo creo que la población tiene el derecho y el deber de denunciar. Los funcionarios tienen el deber, la responsabilidad. Todo el mundo tiene eso, pero... No lo hacen, porque... Y es uno de los problemas que tenemos. Fíjate, Maribel Gordón no tiene cola de paja. Alguno puede decir no ha estado en el gobierno, precisamente porque no somos partidarios de quienes han gestado corrupción. Aquí alguien habló de que iba a haber cero corrupción y después la población inteligente dijo aquí lo que hay es cerros de corrupción. A mí me gustaría que usted me dijera, como para ya finalizar la entrevista, su gobierno, ¿a cuál de los gobiernos de Latinoamérica, de izquierda, puede parecerse? Panamá se va a parecer a Panamá. Lo he dicho con claridad. Fíjate, siempre me preguntan si tengo un modelo. Yo soy economista, mi especialidad es política económica, yo no traslado recetas de ninguna parte. Yo tengo, te dije, en el caso de los márgenes de ganancia, viene de Estados Unidos, viene de Canadá, viene de países europeos. Eso bueno, lo puedo. No aplicar mecánicamente, pero se puede replicar en Panamá. Cuando tengo modelo de educación, que se ha hablado mucho de lo que hizo Finlandia frente a las pruebas PISA, yo puedo replicar eso porque me parece un mecanismo adecuado. Cuando hablamos de deporte, hay países latinoamericanos que a pesar de todo el bloqueo son cuna de campeones, yo puedo. Pero trasladar modelos de manera mecánica, no. Mi propuesta es el plan para la vida digna. Es para Panamá, es para los panameños, y es desde Panamá. Tengo algunas preguntas más de personalidad. Dígame, ¿cuándo miente? Yo no miento. Todos mentimos, profesora. Todos mentimos. Algo que odio. Ahí me está mintiendo. Fíjate que todos mentimos. Todo el que me conoce me dice cuál es lo que odia, la mentira. Yo prefiero que me digan la verdad. Claro, preferimos todos, pero mentimos. ¿En qué miente usted? Yo no miento. Eso es mentira. Bueno, esa es su percepción. Yo no miento. No es porque así está. Todo el mundo miente. Así he sido criada, son mis valores, y es lo que más odio, la mentira. No tiene que ver tanto en eso, sino en que son situaciones que a veces decimos mentiritas blancas, como dicen por ahí. Ahí está el error, fíjate. Y es lo que a veces a mí me cuestionan, dicen, eres demasiado sincera. Y yo digo, la sinceridad es un buen atributo. La mentira, no. Sí, bueno, todos mentimos. ¿Cuánto tiempo se tarda en tomar una decisión? Depende del problema. A veces uno muy poco actúo impulsivamente. Yo no soy de actuar impulsivamente, soy de reflexionar, soy de meditar y luego procedo. Es una de mis características. Pero, bueno, digamos que en ese procedimiento, usted analiza demasiado y se tarda en tomar decisiones. No, yo no creo en los retardos. No creo en eso. Hay que actuar. ¿Qué reza y a quién le reza? Rezo a muchas cosas. Por ejemplo, yo creo en la solidaridad y hay varios ejemplos dentro de la fe que son de solidaridad. Yo he citado mucho al Papa Francisco, a la encíclica social de la iglesia. Creo que es un corregir, y ellos mismos lo reconocen, de haber abandonado al pueblo y ahora dicen, no, la fe está en función de lo que es el pueblo. ¿Usted es católica? Católica, apostólica y romana, así me dice mi madre. O sea, que... Pero... Tengo un muy buen amigo... Tiene mucha fe en Dios. Por cura, que es el padre Conrado Sancur, soy de su parroquia. O sea, ¿que va mucho a misa? No, es otra cosa. Hay, son dos cosas diferentes, ¿eh? Una cosa es la... Una cosa es su fe y otra cosa es... Una cosa es la espiritualidad. ¿Usted la practica? En el sentido que me dices de ir a misa, no. No. ¿Cómo la practica? Siendo solidaria. Ese es su forma. Sí, esa es mi forma. ¿Y el rezo es dirigido a eso, a Dios o a Jesucristo? ¿A quién le dirige el rezo? El rezo, más que el rezo, es en la práctica. Te dicen, tienes que ser solidario, tienes que apoyar al prójimo, tienes que protegerlo. Eso yo lo hago. Creo que es mejor rezo que la práctica, no hay. Pero es creyente, eso es lo que quiero pensar. Sí, creo. ¿Quiere dar un mensaje final? Sí, bueno, viene un proceso difícil, desigual, inequitativo. Es la única propuesta distinta. El resto son iguales. Y ese es el reto que tiene la población panameña. Queremos vida digna, adecentar, democracia, desarrollo humano, bienestar humano. Y yo siempre rescato el derecho de todas y todos a la felicidad. Muchas gracias, profesora, por su tiempo. Y gracias por estar con nosotros en Estrella de Panamá. Muy amable. Bueno, gracias a usted también por su atención. No se levante, profesora. Estoy aquí. Gracias a todos. Vamos a seguir en otra oportunidad con una nueva entrevista a otro candidato presidencial. No se lo pierda, por favor. No se lo pierda, por favor.